La pregunta mía va en base a esa dirección. Usted sabe que vivimos en un país, en uno de los países que mayor incidencia tiene en materia de opinión pública. La gente habla, comenta, escribe, y más con el fenómeno de las redes sociales. Señor presidente, dirigentes de oposición señalan en la prensa que hace varios años el petróleo estaba más caro y que los combustibles no estaban tan costosos. Como representante del periódico El Nacional y el periódico Hoy para la región Enriquillo, me gustaría conocer su impresión con relación a este tema. Existía Petro Caribe. Y con Petro Caribe, los gobiernos de turno, los gobiernos pasados, pagaban 50 dólares. A eso era que pagaban. O sea, no importa que estuviera a 200, ellos pagaban 50 dólares. Y los demás los financiaban. Quiere decir que el aumento del petróleo en esos años lo estamos pagando ahora nosotros. Digo ustedes todos. O sea, cuando aumentaba después de 50, eso iba a financiamiento que se está pagando ahora. Esa es la razón. Oye, yo lo tendría a la mitad ahora. Porque entonces, además de que solamente lo pagaban a 50 dólares, sin embargo, lo vendían a 70. Que además tenían una ganancia con un impuesto extra porque no se iba a financiamiento. Entonces, con esa fórmula de Petro Caribe, demasiado caro estaba. Además de la tasa del dólar, que si usted lo compara y lo dolariza, hoy está más barato también. Y además los niveles de ingreso, si usted ve el salario mínimo, es tres veces lo que es de esa época. Pero básicamente la gente no se recuerda que durante esos gobiernos pasados se pagó en su mayoría, creo que funcionó hasta el 2015, se pagaba 50 dólares por medio de Petro Caribe. Nosotros no, nosotros estamos pagando lo que está en el mercado. Y esos 500 millones que solo asumimos esta semana, es de los ahorros del gobierno. Nosotros ahorrando por otros lados para no darle ese golpe completo a la población dominicana. O sea, los ahorros de aquella vez, que no, entre comillas, los están pagando todos ustedes en deuda pública. Gracias.